bienvenidos queridos amigos hoy es viernes 13 de mayo del año 2022 y estamos en católic el informativo de la diócesis de granada en colombia les damos la bienvenida en nuestra primera nota les queremos contar de las próximas ordenaciones diaconales que se llevarán a cabo el 4 de junio en la catedral Nuestra Señora del Carmen nuevas ordenaciones se avecinan el próximo 4 de junio Monseñor José Figueroa Gómez ordenará dos nuevos diáconos en la catedral Nuestra Señora del Carmen los seminaristas César Augusto Ballesteros quien en este momento presta su servicio pastoral en la parroquia San Juan Bosco en el municipio de Vista Hermosa y John Alexander Tobar quien colabora en la vicaría de pastoral en la curia diosesana serán ordenados diáconos el próximo sábado 4 de junio sobre los diáconos en la historia de la iglesia encontramos que los apóstoles para satisfacer las quejas de los judíos helenistas de que sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron no está bien que nosotros abandonemos la palabra de dios para servir a las mesas por tanto hermanos busquen entre ustedes a siete hombres de buena fama llenos de espíritu santo y saber y los pondremos al frente de esa tarea mientras que nosotros nos dedicamos a la oración y al ministerio de la palabra la propuesta le pareció bien a toda la asamblea y eligieron a esteban hombre lleno de fe y espíritu santo junto con otros seis allí nombrados los presentaron a los apóstoles y habiendo hecho oración les impusieron las manos así nos cuenta el nuevo testamento la elección de los siete primeros diáconos de la iglesia los nuevos diáconos de la diosis de granada en colombia serán ordenados por imposición de manos y oración consecratoria de monseñor josé figueroa gómez en la catedral nuestra señora del carmen en la ciudad de granada en nuestra segunda nota les queremos contar acerca de la fiesta que vivirá la diosis de granada en colombia al celebrar el 24 de mayo la fiesta de maría auxiliadora patrona de toda nuestra diócesis el próximo 24 de mayo toda nuestra diócesis se llenará de alegría al celebrar la fiesta de maría auxiliadora patrona de la diócesis de granada en colombia el primero que llamó a la virgen maría con el título de maría auxiliadora fue san juan crisóstomo en constantinopla en el año 345 él dice tu maría eres auxilio potentísimo de dios san cebas en el año 532 narra que en oriente había una imagen de la virgen que la llamada auxiliadora de los enfermos porque junto a ella se obraban muchas curaciones san juan damaseno en el año 749 fue el primero en propagar la ejaculatoria maría auxiliadora rogada por nosotros y repite la virgen es auxiliadora para evitar males y peligros y auxiliadora para conseguir la salvación en el año 1572 el papa pio v ordenó que en todo el mundo católico se rezara en las letanías la advocación maría auxiliadora rogada por nosotros porque en ese año nuestra señora libró prodigiosamente en la batalla de lepanto a toda la cristiandad que venía a ser destruida por un ejército maometano de 282 barcos y 88 mil soldados en 1860 la santísima virgen se apareció a san juan bosco y le dice que quiere ser honrada con el título de auxiliadora y le señala el sitio para que le construya en turín italia un templo y es precisamente la comunidad salesiana quienes nos han transmitido en granada y en todo el ariari la devoción a maría auxiliadora convirtiéndose así en patrona de todas las dioses de granada en colombia alabamos y bendecimos a dios por el regalo de tan grande auxiliadora o virgen bella de nuestra vida sé tú la estrella maría auxiliadora ruega por nosotros en nuestra tercera nota les queremos recordar que hoy la iglesia celebra la fiesta también de una vocación mariana importantísima hoy celebramos a nuestra señora de fátima hoy viernes 13 de mayo la iglesia celebra la fiesta de nuestra señora de fátima quien es también patrona de una de nuestras parroquias en la diócesis todo comenzó el 13 de mayo de 1917 cuando tres niños cuidaban las ovejas de sus familias la mayor llamada lucía dos santos de 10 años y sus primos francisco y jacinta mar de 9 y 7 años sólo lucía había recibido la primera comunión y algo de catequesis pero no sabía leer ni escribir lo mismo que sus primos ella se encargaba de enseñarle cosas religiosas y de rezar con ellos todos los días el santo rosario ese día nada más terminar de rezarlo le sorprendió un relámpago y creyendo que amenazaba tormenta empujar las ovejas hacia el valle entonces vieron sobre una encina una señora bellísima vestida de blanco y toda resplandeciente pensaban huir asustados cuando la señora les dijo no tengan miedo no quiero hacerles mal alguno ella les pidió que acudieran a ese lugar los 13 de cada mes durante seis meses y que el 13 de octubre le diría quién era y lo que quería de ellos también les pidió que no dejaran de rezar todos los días el rosario para obtener la conversión de los pecadores y la paz del mundo en nuestra diócesis de granada en colombia la parroquia ubicada en el barrio san juan bosco en granada celebra precisamente hoy su fiesta patronal la parroquia nuestra señora de pátima quien tiene al padre samuel aristizaban como parro los felicitamos hoy en su fiesta y nos unimos con alegría pidiendo la protección del manto maternal de la virgen maría para todos sus peligreses nuestra señora de pátima ruega por nosotros y en nuestra cuarta y última nota les queremos contar de la invitación que ha hecho en este mes el papa francisco con relación al rezo del santo rosario el papa nos pide rezar el rosario cada día de mayo por la paz el papa francisco pidió rezar el rosario por la paz todos los días durante el mes de mayo lo hizo este primero de mayo de 2022 después de regina shelly en la plaza de san pedro en el mes de maría los católicos en el mundo están invitados por el papa a usar las armas espirituales la limosna la oración penitencia para pedir por el fin de la violencia y la llamada su guerra mundial con más de 21 conflictos armados repartidos en varias zonas del mundo mis pensamientos dice el papa se dirigen inmediatamente a la ciudad de ucrania de mariupol ciudad de maría barbaramente borbandeada y destruida cuando el presidente ruso putin ordenó la invasión de ucrania el 24 de febrero mariupol tenía una población de más de 400 mil personas mientras que en las tres cuartas partes de la población lograron huir 100 mil permanecieron allí y sobreviven bajo tierra en lo que ahora es una ciudad casi totalmente devastada después de los borbandeos diarios de las fuerzas rusas francisco admitió que sufre y llora al pensar en el sufrimiento de la población ucraniana y pidió que se habiliten corredores humanitarios funcionarios de la ciudad de mariupol dicen que cerca de 8 mil civiles han sido ejecutados por las tropas rusas en la ciudad en las últimas semanas aunque la cifra es difícil de verificar bien queridos amigos eso ha sido todo por hoy aquí en católicos el informativo de la diócesis de granada en colombia recuerden buscarnos y seguirnos en nuestras redes como diócesis de granada en colombia como diócesis de granada en colombia